Yo doy vuelta y todo Créete wey Che no mames wey, esta bien sentida Estan 3 wey El son no deja ver a la mierda Ah wey Salte, saca el vidrio Ah cabrón, cual saca el vidrio wey Pues baja el vidrio y se deja la mano Es una forma de decirlo Yo doy vuelta Mira wey, se esta acercando mas eso wey Yo doy vuelta Si, toma wey Otra forma no vena que pasas ¿Ve?